Música Con un programa cívico-cultural, el claustro de maestros y alumnos de la Escuela Rural Mixta de la Policía Nacional Civil celebra a la patria en su mes de independencia. Son actividades que corresponden a nuestro mes patrio, el mes de septiembre, actividades cívico-culturales en las cuales se realizan en la tercera semana de septiembre, celebrando nuestro 195 aniversario de independencia patria. Son actos que se presentan siempre, cada año, en celebración a nuestra patria. Esta es una de las terceras fases que presenta la escuela, lo que son las gimnasias y coreografías, tanto como presentando nuestra cultura de Guatemala con los sones y bailes folclóricos. Representando a cada uno de los departamentos de nuestro país. Por supuesto, nuestro director general de la Policía Nacional Civil, el comisario Nery Ramos, con el apoyo del subdirector general de personal, el comisario Víctor Manuel Chocóctiul y mi jefe inmediato, el subcomisario Portillo. Ellos son los que nos apoyan siempre, como la escuelita es parte de la Policía Nacional Civil, siempre contamos con el apoyo de todos ellos.